Muy pero muy buenas a todos ustedes comunidad, hoy tenemos un semieje de una turbito NHR Chevrolet presenta el semieje roto se requieren desvarar mientras que lo consiguen y vamos a hacer el proceso de cómo repararlo cómo soldarlo lo primero que vamos a hacer es colocar el tramo del eje en el torno vamos a hacer una punta para luego armarlo en el torno entre puntos es el primer proceso vamos a hacer una punta en este en este tramo con el buril y aquí lo tenemos eso es ahora empezamos a hacer los cortes vamos a hacer un cono es el chaflán para empezar el proceso de soldadura vamos a hacer un puntalápiz vamos a hacer un puntalápiz un semieje de una chévole NHR se ha reventado un semieje de una chévole NHR se ha reventado a donde habitualmente permanece para hacerle la reparación con el cambio del eje original en estos momentos ha sido un poco difícil conseguir el repuesto y siempre se tiene la el afán de entregar la carga a tiempo vamos a hacer un punto vamos a hacer un pudel que ab� Prize vamos a hacer un desviengo y vamos a hacer un desviengo Estamos haciendo un chaflán punta de lápiz, donde va a estar ubicado el aporte de la soldadura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Correcto! Ya tenemos el chaflán y la punta guía. vamos a retirar este tramo del semieje y vamos a colocar el plato, al plato vamos a hacerle una perforación con broca de centro que es la guía para recibir el chaflán que acabamos de hacer punta de lápiz, igual aquí también vamos a hacer un chaflán punta de lápiz en el plato para que el área donde vamos a aplicar la soldadura esté habilitada completamente vamos a hacer un chaflán 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 un chaflán un chaflán vamos a hacer 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 un chaflán seguimos haciendo un chaflán seguimos haciendo el chaflán punta de lápiz correcto ahora vamos a ubicar el tramo del semieje largo el tramo del semieje largo entre puntos vamos a medir como están las distancias la guía entra la guía entra y ahí ya lo tenemos en estos momentos alineado para empezar a hacer el proceso de soldadura antes de empezar el proceso de soldadura vamos a hacer un proceso de calentamiento vamos a elevar la temperatura la temperatura ambiente en estos momentos aquí está en 37 29 aquí porque lo hemos maquinado un poco 33 vamos a usar la antorcha y vamos a elevar la temperatura primero para cualquier tipo de humedad cualquier tipo de impureza como lubricante vamos a eliminarla ese primer choque térmico que va a tener la temperatura va a estar homogéneo a la base porque ya hemos elevado la temperatura la altura así ve y y y y y y ¡Vamos! Ya así está excelente Medimos 272 marca 4,35 4,35 Elevamos la temperatura a 4,35 400 grados centígrados Vamos a empezar ese primer Punteo Voy a aplicar MIG Me gusta el primer punteo con MIG porque es un hilo Que me facilita llegar Exactamente Al punto más interno Soldadura MIG Tiene un hilo 0,035 Trabaja con El gas inerte de CO2 Vamos a hacer Unos puntos en cruz U El gas inerte de CO2 Amor El gas El gas De CO2 Seis El gas No Trabaja O De CO2 Emple Não Trabaja Trabaja esta soldadora vamos a hacer una soldadura mixta si empezamos con el soldador mixta y ahora vamos a continuar con 7018 el electrodo 7018 de un octavo mixto y pregunten por consumidor mixto y ahora vamos a ver si empezamos con el otro vamos a limpiar con el cincel seguimos aplicando soldadura 70-18 con el cincel 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 seguimos aplicando soldadura 70-18 con el cincel 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer el último corte de cordón a este lado, a este borde, para luego pasarle un corte con el torno. ¡Gracias! 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 Vamos a limpiar para poder terminar el proceso. ¡Gracias! 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 Bueno, de esta manera, hemos terminado de aplicar el electrodo 7018. Bueno, vamos ahora a rectificar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, de esta manera, vamos a abrir. Vamos a ir, nos podemos dejar no Itaña! ¡Gracias! 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 Voy a pasarle la pulidora con el fin de que esas mínimas rayas que pueda tener por el corte desaparezcan. Esas rayas en cierta manera pueden ser peligrosas. La lógica de las rayas es como cuando se marca un vidrio con el corta vidrio. Esa raya, por esa raya hay un inicio de esa parte que se avería, que se rompe. Por eso es mejor no dejarle las rayas. Yo prefiero no dejárselas. Vamos ahora a un proceso de, el último, de revenido. El proceso de revenido consiste en que voy a calentar nuevamente el eje. Voy a elevar esa temperatura donde está la parte que estamos soldando para vertirlo en este recipiente con cal. Esto con el fin de que la parte donde elaboramos el trabajo tenga un proceso de enfriamiento mucho más lento. Y el resto del cuerpo se encarga de ayudarnos a disipar ese calor, absorbe ese calor. Lo que buscamos es que no se nos endurezca demasiado. Es lo que buscamos con el revenido. Este mismo proceso lo hago con las hojas de resorte y tengo excelentes resultados. Vamos. 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 Ya está elevado lo suficiente, ahora vamos a sacarlo del torno y vamos a colocarlo dentro del recipiente. Comunidad, hemos terminado la reparación de un semieje al estilo de Tainko. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Gracias por ver el video.